El tema que más se flotó en las redes tiene que ver con un fragmento de una entrevista que lecen a Carlos Malatón. Bueno, Malatón es un personaje muy polémico, así muy extrovertido. Militó en la UCD en los 90, fue incluso uno de los dirigentes importantes, la irrupción de esa fuerza de centro-derecha, de derecha, que dirigía sobre todo Álvaro Asobaray. Esa irrupción de la derecha clásica tenía más la zona del comisario. Tan resistente primero a Carlos Menem y después tan abrazada a Carlos Menem. Claro, bueno, porque hubo un acuerdo ahí de Menem con la fuerza política, directamente con Asobaray, puso a María Julia, etc. Sí, de hecho, María Julia la puso a intervenir de las empresas públicas, terminó presa por eso. Estaba Albamonte, bueno, había varios dirigentes de la UCD, que se pasaron ahí al Menemismo, a militarla. Pero bueno, Malatón había desaparecido un poco de la escena pública, se dedicaba más que nada al tema de finanzas, etc. Y ahora reapareció de la mano de los liberales, etc. Hasta que empezó a criticar bastante duro el armado, sobre todo el armado político de Javier Milei, etc. Bueno, ahora tuvo también un protagonismo, porque dice que es el hombre récord porque fue a todos los partidos mundiales, etc. Hizo bastante guita ahí en las plazas y se dedica a hacer, digamos así, como excentricidades. Y ayer hizo, en el medio de un reportaje que le estaban haciendo en América TV, dijo algo sobre el grupo Macri. A ver si lo tenemos ahí a Malatón, vamos a escucharlo. Exactamente, en el año 90, para renovar el contrato de Malibas y para transar el juicio del desagio, ¿te acuerdas del desagio del 85? Hubo una valija gigante. Lo que pasa es que tres legisladores de esa época, Federico Pinedo, Roberto Azarito y yo, decidimos devolver la valija. ¿Pero cómo la recibieron? Malibas, ¿quién la va a poner? En la empresa, claro. Grupo Macri. El que era de Macri. Está todo prescripto, igual ya está, pueden pasar cualquier cosa. A ver, el desagio era porque se había implementado una moneda, que era el plan natural durante el gobierno de Alfonsín, y eso implicaba que los contratos que estaban firmados en la moneda anterior, que era la peso ley 18.188, bueno, era otra moneda. Entonces decía, bueno, los contratos que estaban firmados antes van a recibir tal cálculo, etc. Eso se llamaba desagio, se llamó técnicamente en ese momento. Malibas no acepta eso, que había pedido el gobierno del radicalismo, y empezó un litigio que se salda en 1989 con la llegada de Carlos Grosso a la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires. Grosso era empleado de Macri. Claro, exacto. El grupo Macri había empleado a varios dirigentes durante la dictadura, y después, bueno, fueron teniendo lugares importantes en la política. Uno de ellos, que lo que más alto llegó, es Carlos Grosso, Intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Así que Grosso dijo, bueno, a mí me parece bien esto, vamos a pagarle la deuda, era 68 millones de dólares en ese momento. También le extendió la concesión para la recolección de basura. Pero tenía que ir al referéndum de lo que decidía el Consejo Deliberante. Y ahí es donde Malatón dice que fue Macri y ofreció plata, bolsa de plata. ¿Vos sabés qué? A mí me pasó algo, yo viví algo parecido en Morón, con el tema de las cloacas de Bruxeló para la aprobación de las cloacas. Hay una historia ahí también poco contada de cómo se repartió Guita. Y en realidad, al frente de la negociación era Mauricio, el que estaba al frente de la negociación era Mauricio Macri. Jovencito, en ese momento, tenía 28 o 29 años, y es quien lleva adelante la negociación. Y cuentan más o menos lo mismo. No eran valijas, en este caso, sino lo que cuentan ahí, que eran bolsas de consorcio, negras, repartidas en un gremio, en el gremio de Setia, en la calle Buen Viaje, en Morón, los que son de la zona, lo sabrán, que ahí se repartió supuestamente la coima para eso. Bueno, después, aparentemente hubo un episodio con un senador, muy gracioso, o no, según donde se lo mire, donde también quiso llevarle dinero, no se lo aceptó, lo sacó corriendo del despacho. Casi se cae, porque estaba en un primer piso. Y el que vio salir corriendo Mauricio Macri, hoy es intendente de una importante ciudad del oeste del conurbano, podría dar fe de lo que estoy contando, pero la verdad que Macri salió volando. Ahí Mauricio se hizo muy el canchero, con un senador provincial de entonces. Pero bueno, una historia muy parecida. En realidad, toda la historia del Grupo Macri, claro, toda la historia del Grupo Macri está rodeada de muchos episodios de corrupción. La concesión era parte de la patria contratista. Sí, en el mundo privado también, con la gente de Sebel, tuvo un problema grave. De hecho, le terminan sacando la concesión. Claro, bueno, con Sebel incluso hay una causa por contrabando por el cual son procesados Mauricio y su padre. Y su padre, los dos. Y la corte de Menem finalmente lo libera y eso... Lo sobresee. Eso es el causal de juicio político de la corte. La corte cae porque en esa causa no tenía manera de probar por qué habían sobreseído a los Macri. O sea, que ya hubo una corte que cayó por entuertos con Macri. Absolutamente. Está bien. O sea, sabe de eso, sabe de eso. Pero, en rigor, el Grupo Macri fue uno de los principales grupos de los que se conoció en los 80, en los 90, como la patria contratista. Era muy poderosa, manejaba mucha guita los contratos y sobre todo manejaba este tipo de cuestiones, como esto que cuenta Maslatón. Era los recontratos con el Estado. Esto te pago, esto no, me debes esto, me debes aquello. Sí, mafia, digamos. Mafia, guita por abajo, etc. Y el Grupo Macri así hizo la guita durante la dictadura. Ahí es donde ingresa, empieza en el 76 y pasa de 7 a 46 durante la dictadura. 46 empresas del Grupo SOGMA. La que cuenta muy bien el devenir del Grupo SOGMA es nuestra querida Alcira Argúmedo en una sesión en la Cámara de Diputados. Cuenta, más o menos, porque el Grupo Macri, viste, señala a todo el mundo, dice, no, los Macri y el PRO, no, porque son todos corruptos. Y dice, ah, ¿quieren saber cómo hizo la plata el Grupo Macri? Y con todo esto, Alcira Argúmedo, mirá. 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Ruselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, fuga de capitales de las empresas Sireco, Sogma, Sogma Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. El señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, salto al 2016-17. Y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional. El Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la nación. Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo arriba. Esa famosa riqueza del Grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Consenso y costo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!